Mónica me ha trasladado hasta la cuadra 15 de Huánuco con intersección también de esta zona de Humboldt. Estamos observando al todo el cordón policial que está tanto en los exteriores como en el interior. Estamos viendo a la policía montada y hasta este lugar ha llegado un grupo de representantes del comercio ambulatorio de la cuadra 11 y 12 de Gamarra. Y estamos con la señora Olga Huamán, quien es representante de un grupo de 70 personas. Bueno, sí señalan ellos que han sido sorprendidos con esta medida. Muy buenos días, señora. Buenos días, señorita. Como usted sabe, ¿no? A nos han sorprendido en estos momentos, ¿no? Haciendo el desalojo arbitrario, nos han agredido, nos han hecho todo lo que han querido a las 4 de la mañana. Entonces, yo no entiendo esto, señores, ¿por qué razón? Porque el alcalde a nosotros nos ha mandado un cronograma de pagos para poder pagar la declaración jurada por un año. Que acá tengo el documento. Aparte de esto... Lili, un ratito, dime, Verónica. Si nos permite, ¿esta señora es representante de los ambulantes? Solamente de la cuadra 11 y 12. De la cuadra 11 y 12 ambulantes. Ustedes venden fuera de las galerías. ¿Qué es lo que vende por nosotros? Claro, nosotros vendemos ropa, señor. Señorita. O sea que la municipalidad ahora los saca, pero ya les había enviado un documento para que ustedes hagan los pagos. Eso nos han hecho en enero. En enero, señorita. Nos hacen en enero, como acá lo ve. En enero, el 17 de enero nos hacen pagar la declaración jurada para trabajar todo el año. Como ambulantes, ahí en Amarra. Como ambulantes. Acá lo tengo, las pruebas. Como ambulantes. Nos votan. Y luego, nosotros a eso nos hemos, este, hemos ido a sacar garantías posesorias. Como acá la tengo también. Acá lo presento. Nos han dado garantías posesorias y ellos hacen caso omiso. Aparte de eso, me he quejado la fiscalía. ¿No? Acá tengo todos los documentos que tengo acá presentes que les ha añadido lo está bien. Ahora vamos a dedicarle a nuestro camarógrafo, ya que él está para la parte de la reja, donde también hay un grupo de personas que quieren ingresar a este lugar, para que pueda usted enseñar estos documentos que usted tiene. ¿Cuánto es que han pagado cada? Por ejemplo, en su agrupación son 70. ¿Cómo se llama su agrupación? Asociación Divino Maestro. Divino Maestro conforman cerca de 70 comerciantes, ambulantes. ¿Cuánto han pagado más o menos? 30 soles por socio. Acá está. 30 soles por socio. ¿Cuántos socios son? Son 70. 70 socios. 70 socios. Perdón, perdón. Por esas razones que el gobernador... Sí. O sea que les han estado cobrando y dicen que en enero es que han recibido estos documentos de la municipalidad. ¿Cuál es tu pregunta, Verónica? Ahí está. Ahí está, 30 soles. Leyendo el recibo simplemente de Libi para que quede constancia. Y eso es de la misma municipalidad de La Victoria, ¿no? Sí, señor. Sí, pues ahí está el papel. Ahí está, ahí está. Ahí está.